¿Por qué fingimos toda la gente si los dos ya no nos amaban? ¿Por qué fingimos toda la gente si los dos ya no nos amaban? Es un papel, no será el que dirá que nos tiene unidos a los dos Es un papel, no será el que dirá que nos tiene unidos a los dos Solamente es un contrato de amor, un simple papel y nada más ¿Por qué fingimos toda la gente si los dos ya no nos amaban? ¿Por qué fingimos toda la gente si los dos ya no nos amaban? Es un papel, no será el que dirá que nos tiene unidos a los dos Es un papel, no será el que dirá que nos tiene unidos a los dos Perdóname mi amor, perdóname por Dios, todo ya se acabó, todo se terminó Perdóname mi amor, perdóname por Dios, todo ya se acabó, todo se terminó ¡Es una inspiración de Sergio Cárdenas Guamaní! ¡Merece el aplauso! ¡Te hago esto! Para que sigan bailando Felipe Álvarez y Miriam Romero Efraín Guispe Cholanda Paza ¡Nos vamos a Juliaca, Juliaca, Juliaca! ¡Allá vamos! ¿Y tú qué dices Liliana? ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Así, así, así, sí, sí, sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Quién quiere bailar con el Chodo Arcadio? ¡Yo, Joder! ¡Toma, toma! ¡Es todo tuyo! ¡Brazo! ¡Bien! Gracias por ver el video